Y al hospital llegó de urgencias un chavo que le habían dado un balazo, lo habían asaltado en el pecero y tratando de negociar para que no se llevaran su computadora, le dieron un tiro. Y afortunadamente el tiro había pasado limpio y no había pegado ninguna arteria, pero justo cuando estaba ella pidiéndole sus datos o algún teléfono para marcar, él le dijo yo te conozco y ella así como hizo cara de pues ¿de dónde? y le dijo tú fuiste a un concierto de La Gusana Ciega y de ahí empezaron a platicar. Esta canción Tiempos para Amar habla de esos tiempos extraños y difíciles para amar, donde dos personas aún así se pueden encontrar y pueden pasar un momento especial. Los hombres anunciaron el final, pero nunca nos dijeron la verdad. Y nos dijeron que era temporal, que buscáramos otro lugar para acabar. Incendiaron las campanas de la café y la música sonaba como un huracán. Y nos dijeron que era temporal, que buscáramos otro lugar cuando voló la tierra en mil pedazos. Y nos escondimos en un callejón, a lo lejos escuchamos las sirenas y la confusión. Y nos escondimos en un callejón, a lo lejos escuchamos las sirenas y la confusión. Y nos escondimos en un callejón, a lo lejos escuchamos las sirenas y la confusión. No es algo más Ella estará donde quita estar Y no cambiará de sus sueños Con tu cuerpo Venga a bajar Lo que no hay que dar Y solo te quedé Y nunca bajas la mirada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Y volverás Envenenada Y volverás No quiero ser normal Quiero ser especial Quiero tenerte enamorada Envenenada De sorpresa Tormenta de pasión Tal vez hoy Seré yo quien pueda Descifrarte Vuelves a ser Un universo De repente Tú eres tu razón Tu razón Es una pulsión interminable Vuelves a ser Vuelves a ser Sueños Men dulces Sirenas Vuelves a ser Sueños Que queman las estrellas Que queman las estrellas Los días O les pasan Otras Sin poder besarte Sin poder besarte Vuelves a ser Un universo Que queman las estrellas Que queman las estrellas Que queman las estrellas Que queman las estrellas Donde todo gira Y lo digo Lentamente Vuelves a ser Sueños Men dulces Y venas Vuelves a ser Soy que queman las estrellas Que queman las estrellas Los días O les pasan O las Sin poder besarte Vuelves a ser Un universo De repente